saludos y bienvenidos a mírame televisión canarias en la isla de la palma y a este programa los días con ángeles miren nos hemos venido hasta esta zona del time y tenemos de fondo esa imagen de ese volcán que hemos sufrido los palmeros durante muchísimo tiempo y que todavía seguimos sufriendo a mi lado tengo a nico martín él es vocalista de la orquesta tropicana y tengo que decir que está aquí por un motivo muy especial yo creo nico que para contar todo esto lo mejor es que ellos vean lo que habéis preparado pues para todos los palmeros pero para todos los canarios y todos los que quieran compartir con nosotros esta alegría y tristeza a la vez que ha supuesto toda esta situación y digo alegría porque ha habido mucha solidaridad y de esto se trata el trabajo que ellos han hecho qué te parece si lo vemos y luego lo contamos perfecto pues miren nadie sabe el cariño que a la tierra se tiene cuando de repente un día todo desaparece aún así el corazón late con fuego y con lava y te hace ser más fuerte porque es la tierra que amas vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren vivo donde el viento da la vuelta donde llaman a la puerta y te abren el corazón vivo en la tierra de mi padre donde me crió mi madre donde tengo yo un amor vivo lejos del caribe ardiente de su música caliente de su salsa y su sabor vivo entre el mar y la montaña en algún lugar de España aunque sea por avión vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos vivo en un archipiélago donde tú y yo donde sé que me quieren vivo donde el sol de la mañana se cuela por mi ventana y me canta su canción vivo entre el mar y la montaña en algún lugar de España aunque sea por avión vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos vivo donde tocan elamericano donde vivimos donde sea ese gente que me quiere te lo dije otra vez, de Canarias pa' el mundo no solo fuego, es tu volta Vivo en un archipiélago Son ocho islas y corazón que te cantan con amor En medio del Atlántico Donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico Donde yo sé que me quieren El campo Tú llegas y viene con el sabor, cantándole la palma de corazón La isla bonita tú siempre serás No importa la lava ni cenizas del volcán Todos los canarios estamos contigo para darte fuerza, esperanza y cariño Y saldremos adelante porque todos te queremos Y que Dios bendiga a todos los palmeros ¡Suéltala! Palmero, sube a la palma Y dile a la palmerita Familia, no nos olvidemos de la palma, la isla bonita Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros Al día que Nico nos mandaba ese trabajo realizado por tantas y tantas personas Que se acordaron junto con ustedes de la isla de la palma Y que desde luego han puesto ese puntito de alegría Que yo creo que estamos necesitando todos Nico Porque tenemos que volver a arrancar Y quizás para arrancar nos hacen falta cosas como esta La verdad que sí Un tema que surgió una idea Antes de cuando tuvimos el confinamiento Sacamos también otro tema de Con las orquestas así a nivel de Canarias Y cómo no hacerlo con lo que tenemos hoy en día Que es el volcán que tanto daño ha hecho a la isla de la palma Pero a la vez con esta canción pues sentir alegría Y es que esa alegría está haciendo falta Porque bien lo dice Nico Fíjate que hicimos una también cuando la pandemia Nos ha tocado de todo Nico Una pandemia, un incendio, un volcán Fíjate que ahora estamos pagando también esas consecuencias De esa guerra terrible en Ucrania Y sin embargo queremos seguir adelante Queremos que las cosas cambien Que vuelva esa necesaria alegría A los hogares de la isla de la palma Y en definitiva de todo el mundo Nos pusimos de acuerdo Cómo se ponen de acuerdo tantas personas Para formar parte de un proyecto Pues lo hicimos pues Como lo hicimos en el primer momento Cuando la pandemia Me llamaron de las palmas Pues compañeros como Pedro Alemán Decidimos todos participar y poner el granito De arena y también lo hemos hecho con el tema del volcán Y vamos, ni se lo pensaron Estamos todos a una Y de aquí quiero agradecerles a todos mis compañeros Como es a Pedro Alemán Que está desde el minuto uno También a Víctor el mago Y a todos ellos de diferentes islas De aquí les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho Y como no, estamos para lo que haga falta Yo me imagino a todos esos compañeros Que han sufrido pues las consecuencias Que ha vivido también tu orquesta La Tropicana Esa falta de eventos Donde esa falta de bailes De fiestas Donde han tenido que dejar de tocar No ha habido lugares ni rincones Donde poderlo hacer Y sin embargo están ahí Al pie del cañón Para ser solidarios con la isla de la palma ¿A qué te preguntaban ellos cuando teníamos este volcán detrás Pues activo? Y me imagino que muchas serían las llamadas Para saber si los amigos de la palma Esos amigos que conocían a través de las orquestas Estaban bien Pues sí, la verdad que recibí muchas llamadas De amigos que compartimos El mundo de la música Lo que es de orquesta Y de aquí pues agradecido Porque están pendientes Igual que nosotros de ellos Y claro Sí, estamos pasando por Un mal momento Después de hace dos años Con el tema este de la pandemia Las orquestas Pues aquí en La Palma Y a nivel de Canarias Ha estado todo parado Y si necesitamos Ya queremos Ya que esto vuelva otra vez a la normalidad Porque también la gente Tiene ganas de Ir a un baile A una fiesta Y esto va a ser una bomba Cuando salga el primer baile Fíjate que yo Lo escuchaba anoche Porque nos lo mandabas a través de WeTransfer Para que pudiésemos escuchar el tema Para ver si queríamos hablar un ratito contigo Y la verdad es que hace tanto tiempo Que no escuchaba una música así Que a pesar de tener un mensaje Pues de esperanza Pero también con ese Ese añadido detrás de la tristeza De lo vivido Me dieron ganas de empezar a bailar Y dije Necesitamos volver a la vida Sí, claro Esto, pues fíjate Surgió así Como nos rodeamos en el mundo de la orquesta Y aquí pues tocamos merengue Cumbia, bachata, salsa Pues optamos por No yo, en este caso Víctor Y en conjunto con Pedro Alemán Y más compañeros Pues sacar esa famosa canción De vivo en un archipiélago En una versión de merengue Y cada uno pues ya le puso Su granito de arena En las partes que le correspondía a cada uno Fíjate que yo leía En el vídeo tal y como lo abrí En ese trabajo tan maravilloso Vivo en un archipiélago Y yo dije Bueno, pues la van a cantar Sí Y cuando tú le das al play Te encuentras con esa maravillosa Imagina esta canción de esta manera Y desde luego Los mensajes que hay dentro Son maravillosos Y de apoyo a esta isla Yo tampoco, la verdad No me pensaba Que el trabajo Iba a salir así Pero bueno Tenemos ahí unos profesionales Unos grandes amigos Compañeros Que la verdad que son Geniales Y como no Víctor en su estudio Pedro Alemán Está Miguel de la Armonía La Almudena de la Graciosa Y todos ellos Que se me va a quedar Mucha gente Porque son muchos Y no me acuerdo De los nombres Pero sí Participamos todos De las ocho islas Todos Era importante Y desde el minuto uno Se volcaron Como lo hicieron en su momento Cuando la pandemia Y bueno Y creo que si volviese Que espero Que no vaya a pasar Más nada Y que todo Ya esto vuelva A la normalidad Y que todo vaya fluyendo Y las orquestas Puedan estar haciendo Sus eventos Sus bailes A su gente Cualquier cosa Que haga falta Creo que no va a haber Ningún problema Porque estamos ahí Dispuestos A lo que sea Bueno yo estoy deseando Escucharlas En las fiestas Dentro de muy poquito Porque no sé Veo otra alegría Otro entusiasmo Veo unas ganitas Un poquito ya De abrir El paso A vivir una vida Un poquito más normal Aunque nos vamos a tener Que acostumbrar A vivir con ese Covid Que nos tenemos todavía Que seguir un poquito Protegiendo Pero sobre todo Nos tenemos que acostumbrar A vivir con esta Pesadilla que ha supuesto El volcán Y que bueno Que poquito a poco Vamos a tener que ir Cambiando Para seguir adelante Aquí Casi todo el mundo Ha sido afectado De una manera O de otra Nico A ti también Te ha tocado También me ha tocado De una manera O de otra Pero me ha tocado También Pero también Uno también Sufre Lo que ha pasado Muchas familias Aquí en La Palma No es porque A mí me haya tocado Menos o más Pero Toda la isla De La Palma Y somos Una familia Igual que todos Los canarios Y estamos Hay que ser solidarios Siempre Para En momentos de esto Que ha pasado La isla de La Palma Como le puede pasar A cualquier isla De las siete islas canarias Los canarios Siempre Nos hemos volcado Siempre Hemos sido solidarios Gente que somos Una tierra De volcanes Y sin embargo Este parece Que nos hizo recordar Esa realidad Que vimos Sobre un volcán Que está ahí Que bueno Puede suceder En cualquier momento Pero que yo Nico Prefiero Que pasen mil años Yo no lo voy a ver Si me dices De diez Pues probablemente No lo vamos a ver Por poquito Porque seguramente Podríamos llegar Hasta allí Yo no sé Si alguno De los componentes Que vemos En el vídeo De todas estas orquestas De toda esta gente Que tiene unas voces Maravillosas De una capacidad Para vivir la música Y hacer música Que es todavía Más difícil Para mí Ha estado En la isla de la palma En la erupción O después de esta erupción Si te preguntan Pues o te muestran Ese interés De volver De venir a la palma A lo mejor Pues hasta Poder disfrutar Esta canción Con ustedes Aquí en una verbena Bueno Que yo sepa No creo Que no han venido Cuando El tema De la erupción De la erupción Perdón Pero si han venido A la isla de la palma Como músicos Que son Que siempre han venido A participar En las verbenas En cualquier municipio De la isla de la palma Ahí si han estado Ellos muchos Y estoy seguro Que vendrán Pronto Vendrán Algunos de ellos A visitar la isla Como no Porque recordamos A todos los canarios Que es una Para nosotros Ahora una ayuda Importantísima Venir a visitar La isla de la palma Venir a conocer Quizás más de cerca Lo que es La erupción Volcánica La huella Que ha dejado En la isla Que miramos Todavía nosotros Después de vivir aquí Todos los días 24 horas del día Durante tantos meses Y llegamos a puntos Como este Y nos sorprendemos Y decimos Pero Dios mío Cómo ha sido capaz Un volcán De hacer todo Pues la verdad Pues la verdad que sí Las imágenes Pues hablan por sí solos Tenemos el volcán Mira Las coladas Donde llegó Al mar Y todo lo que hizo El destrozo Que hizo el volcán Pero bueno Hay que seguir luchando Hay que seguir Hacia adelante La naturaleza Eso es lo que tiene Pero hay que tener Fuerzas y seguir Hay que seguir Bueno hay que ser Es triste Es triste Pero No queda otra No nos queda de otra Hay que seguir Hay que seguir Sentarnos y morirnos No lo vamos a hacer Porque eso no va En Digamos En nuestra Nuestra forma de ser No nos vamos a morir Con esto Desgraciadamente Se llevó muchas cosas No se llevó vidas Que era lo más importante Eso lo importante Y bueno Cambiaremos otra vez El paisaje Igual que lo hicieron Nuestros padres Nuestros abuelos Y nuestros bisabuelos Porque volcanes Ha habido en La Palma Pues durante mucho tiempo Y desgraciadamente Va a seguir Habiéndolo Hay una cosa muy importante Que quiero contar Antes de ir Mónico Claro Hablamos pues De orquestas De La Tropicana Ahora mismo Esa orquesta Está un poquito Dormida Por la situación Hemos visto Que durante todo Este tiempo No se han podido Celebrar eventos Como una persona Como tú Apasionada de la música Que necesita la música Para oírse La arregla En estas épocas Y en estos momentos Pues para seguir Un poco Disfrutando con la gente La verdad que Hemos estado Dos años Muy complicados Por el tema De la pandemia Ahora se está Habiendo un poquito Más De Un poquito Solución Para empezar A hacer alguna Verbenita Ya la orquesta Hemos retomado Otra vez Los ensayos Estamos ensayando Nos estamos poniendo Al cien por cien Porque en breve Probablemente Sea dentro De dos meses Tres meses Ya empezamos A estar tocando Por la isla De La Palma Esa es la ilusión Que no solo yo Sino mis compañeros De la orquesta Tropicana Que desde aquí También les mando Un saludo A todos ellos Y tienen las mismas ganas Que yo De ya subirnos Encima a un escenario Y ver a esa gente Disfrutar Después de dos años Que no hemos estado Encima de la tarima Pero bueno Todo llega Hay que tener paciencia Que todo llega Bueno va a ser Un momento Es súper especial Para la gente Que está abajo Pero también Para ustedes Que vais a estar Arribla Y amenizando Como siempre Una fiesta Y un momento De alegría Tengo que decir Que fíjate Que me está entrando Tanta emoción Que no me muevo De aquí bailando Porque si no Me va a dar A favor La verdad que sí Porque me está entrando A mí Mire que yo no soy Mucho de verbena Pero porque soy Muy dormilona Y me acuesto Siempre temprano Yo tengo que reconocerlo Y ya me están dando Ganas de ir a una Pues cuando empiece La primera En la isla de la palma Te tienes que apuntar Porque va a ser Una bomba Porque desde que ya Anuncien La primera verbena Aquí en la isla de la palma Ya sea Tropicana O cualquier otra orquesta Me gustaría que sea La tropicana ¿No? Como no Y más siendo De aquí de la palma Va a ser Vamos Un bombazo Porque la gente Con las ganas que tiene De una verbena No sé Dónde se meterá Tanta gente Fíjate Yo ya estoy pensando Que nos aproveche De ese muelle maravilloso Que tenemos En Tazacorte Y no nos pongan A una No una noche De no un fin de semana También Detrás de otro ¿Por qué no? Porque no Ya estoy imaginando Bueno pues mientras Sucede todo eso Y donde Mientras pues esperamos Esos mesesitos Para poder disfrutar Otra vez De la alegría De las orquestas Yo les digo a ustedes Que no pierdan Este tema Que no pierdan La oportunidad De seguir viviéndolo Seguramente Dentro de muy poquito Estará por todas Las redes sociales O sea Que descarguen Solo Disfrutarlo Vívanlo Y bueno Dale a tus compañeros Las gracias De parte De estos palmeros Por acordarse de nosotros Y por darnos Ese mensaje tan bonito Que hemos recibido Con muchísima ilusión Pues se los daré Y gracias a ustedes También Por habernos Haberme llamado Y enseguida Estar dispuesto Para El trabajo Que se ha realizado Con esta canción Pues salga adelante Por medio De Mírame Televisión Bueno pues nosotros Nos vamos a quedar aquí Fíjate Vamos a observar Un ratito A este volcán Vamos a quedarnos Con estas imágenes Pero con el sonido De esa canción Que nos habla De emociones Y de esperanza Sí La verdad Quiero hablar Con el encargado Ay ¿Qué pasó Pepe? ¿Cómo está la familia? Vengo a anunciarle Que este producto Recientemente adquirido En su establecimiento No han cumplido Las exigencias mínimas De garantía y calidad Que había depositado En él como consumidor Se te reventó La cafetera ¿No? Capaz Pero si la compraste El noviembre pasado Estabas contento Contento Exijo Asuma responsabilidades Y me permite Ejercer mi derecho Como consumidor A recibir un cambio De evolución Mira lo que podemos hacer Es te doy una Igual O cambiamos el modelo Como quieras No intente marearme Con excusas Le recuerdo que la ley Establece un plazo general De dos años de garantía Después de la compra No, no, y me parece poco Porque ahora que lo dices Si me suena que nos notificaron Que algunas unidades De este modelo Daban problemas Traste la caja Y el libro de instrucciones Todo en buen estado No se atreva a decirme Que me falta nada No, si lo que falta Es la vergüenza del fabricante Por sacar un producto defectuoso ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Esto no va a quedar así Y no se atreva a ponerme problemas ¿Por qué no? Porque no me va a temblar El pulso en llamar a mi abogado Y llevar esto a las más altas instancias Que permita ¡Que daremos hasta el fin! ¡Protesto, señoría! Tengo el ticket de compra Tengo el ticket de compra Ahí te has pasado, Pepe Ticket de compra Insinúas que yo Podría atreverme a llamarte mentiroso Mira lo que me dijo amor Pepe, por favor, que nos conocemos Perdona, pero es que uno se acostumbra Lo que hay por ahí Y se olvida de que nuestras tiendas Son otra cosa No pasa nada, hombre ¿Qué tal la familia? ¿Las niñas? Insoportables Son rachas, mi niño Son rachas Nos encontramos en el barranco de San Juan En Los Galguitos En el término municipal de San Andrés de Saúl A mis espaldas Como pueden ver Tenemos la cueva del Tendal Que forma parte del parque arqueológico del Tendal Cuyo centro de visitante Con los fondos del barranco Con lo cual para entrar en la cueva Y llegar a ella Solo hace falta cruzar su cauce Y hace muy poquito tiempo También hemos realizado La limpieza de la vegetación Que cubría todo lo que era El exterior del yacimiento arqueológico Y también ya estamos elaborando el proyecto Para hacer visitable la cueva de habitación Bueno, aquí tenemos la cueva del Tendal Y a finales del siglo pasado Y a finales del siglo pasado El ayuntamiento de San Andrés de Saúl Compró no solo el yacimiento arqueológico Sino estos terrenos donde nos encontramos Y toda la parte superior de la ladera Donde hay un grupo de cuevas de habitación Y funerarias Así como una serie de tubos volcánicos Hace aproximadamente un mes La consejería de turismo del Cabildo de la Palma Ha contratado la limpieza de la vegetación natural Que cubría toda esa ladera Toda esa luz Donde están las paredes De la cueva de habitación Esa operación se ha hecho con muchísimo cuidado Baja nuestra supervisión Puesto que no se podía arrancar Ni la hierba ni los arbustos Había que cortarlos Porque si los arrancábamos Ellos podrían ocasionar graves daños En la estratigrafía arqueológica De hecho Se cortaron hace un mes Y vemos como está empezando a reventar Pero bueno A partir de ahora Se hará un mantenimiento Más o menos continuado Y confiamos que en un futuro Desaparezca completamente Bueno Como les decía anteriormente El siguiente paso Para hacer visitable el yacimiento Es precisamente Facilitar Que los visitantes al parque arqueológico Puedan llegar hasta la cueva Ya estamos trabajando en ellos Tanto la consejería de turismo Como de cultura y patrimonio histórico Del capital de la palma Y la idea es hacer Dos accesos El más importante Y que va a ser utilizado Por la mayoría de los visitantes Va a ser por esta zona Partiríamos desde la zona de allá Y aquí La dificultad principal está En salvar este talud Pero bueno Ya lo tenemos pensado Va a ser una cosa Bastante sencilla Hecha de madera Y metálica Y encima Pues la gente Podrá visitar Ver una perspectiva De la cueva Como vamos a ver ahora Y la otra Acceso a la cueva Se sitúa En el extremo izquierdo De la cueva Que veremos después Que es justo Donde se están desarrollando Las excavaciones arqueológicas La idea Es que los visitantes Del yacimiento Puedan observar A los arqueólogos Trabajando Cuando se lleven Las diferentes campañas De excavaciones Y en caso De que no se esté excavando Pues van a poder ver La estratigrafía Arqueológica De este yacimiento Que es el más Más importante Sin ningún Género de dudas De la prehistoria De la palma Bueno Ya nos encontramos En el interior De la cueva El Tendal En concreto Estamos En el área A Que es la zona Donde Van a llegar Los visitantes Que visiten El yacimiento Arqueológico Lo primero Que tenemos que hablar Es que esta cueva Se conoce Como el Tendal Por la sencilla razón De que Esa construcción Que tienen ahí Es un horno de tejas Ahí pueden ver La zona Por donde Ese medio arco Que está En la base Es por donde Se metía La leña Está entullado Por la tierra Que ha caído Desde encima Luego había Una parihuela Y encima Es donde Se entongaban Las tejas Y la cueva Y la cueva Y la cueva se llama El Tendal Porque Las tejas Tanto antes De meterlas Al horno Que había Que orearlas Después de hechas Para que perdieran La humedad Como después De sacarlas Del horno Se ponían Se ponían A secar Justo En esa zona El área B del Tendal Que es el centro De la cueva Que vamos a ver Después Y hablar De ella Por eso Es la razón Porque esta cueva Se conoce Como la cueva Del Tendal La cueva Del Tendal Que tiene Unos 60 metros De anchura En la entrada Y unos 20 metros De profundidad Tanto en el extremo Derecho Como en la izquierda Los arqueólogos La dividimos En tres zonas Claramente definidas Por un lado Tenemos el área A Que es la parte derecha Justo donde Nos encontramos El área B Que es el centro Y el área C Que es el extremo Izquierdo En esta zona El área A Es donde van a acceder Los turistas La idea Es que Lleguen hasta aquí Y puedan ver Una perspectiva Del resto Del yacimiento Y por qué Permitimos Que la gente Llegue hasta aquí Pues simplemente Porque nos encontramos En una repisa rocosa En la cual No hay Sedimento arqueológico De ningún tipo De hecho Todas estas construcciones Que ustedes ven aquí La mayoría son Históricas Fueron reutilizadas Hasta comienzos De la década De los 60 Del siglo pasado Y solo queda De la época prehispánica Lo que es la base De algunos De los muros Que ven El resto Son construcciones Recientes Que no tienen Interés arqueológico Ninguno De cualquier forma Todas estas construcciones La idea La idea Es volverlas A levantar A rehabilitar Como estaban Hasta el momento En que fueron Habitadas Aquí Estaban Adecuadas Tanto para la vida De las personas Como también De los animales Domésticos Como cabras Cochinos E incluso Seguramente En la que está Allí detrás Por fuera Pudo ser Un pajero Para albergar La hierba seca O incluso Bestias Como ganado Vacuno O caballar Ahora nos encontramos En el centro De la cueva El Tendal La conocida Como área B Que es donde Hasta ahora Se han realizado La mayoría De las intervenciones Arqueológicas Los estudios De fauna De De Industria lítica De Intiofauna Y demás Se han realizado En esta Parte De la cueva La stratigrafía Tenía una espesor De unos Setenta Y tres Metros Y Destaca Por la gran cantidad De Restos De todo tipo Que aparece Cerámica Industrialítica Fragmentos óseos De fauna Doméstico Restos mal Ecológicos De pescado Y demás Pero también Tenemos que lamentar Que hasta la creación Del parque Pues Todo esto Que ustedes ven aquí Esta depresión Que hay aquí La inmensa mayoría De ellas Ha sido provocada Por espoliadores Cuando nosotros Acabamos de excavar Por última vez En enero De 1988 La stratigrafía La anchura De esta zona Era poco más De tres metros De anchura Fíjense La que tiene ahora En torno a cinco metros Los estratos Estaban perfectamente Perfilados Perfilados Todo este A lo largo De todo este tiempo Pues infinidad De personas Han venido aquí A excavar A destruir La stratigrafía Arqueológica Sin la cual No se pueden hacer Estudios arqueológicos Científicos Y se han llevado Pues infinidad De materiales Que ahora mismo No sabemos Ni dónde están Ni quién los tiene Ni qué va a hacer De ellos Seguramente incluso Muchos de estos restos Habrán acabado O acabarán en la basura Como suele pasar En muchos De estos casos Nos encontramos En el mismo sitio En el centro De la cueva Y esto que ustedes Ven aquí Les garantizo Que no está En absoluto Preparado Sino que Nos hemos encontrado Tal cual Esto es lo que suele pasar En una cueva Visitada por Espoleadores Aquí tenemos Una serie De restos arqueológicos Entre los que destacan Las lapas Huesos De fauna doméstica Piezas líticas Y algún fragmento De cerámica Muy poquita Cerámica Y eso se debe Porque lo único Lo único Que prácticamente Van a encontrar Los despoleadores Aquí Que suscita su interés Son los fragmentos De cerámica Decorados Y eso es lo que se llevan La mayoría De estos restos Como no les interesan Ni saben Ni que son Ni la importancia Que tienen Se limitan A dejarlos por aquí Y Sin darse cuenta De que Están ocasionando Un daño terrible A lo que es La arqueología De la palma Estos son materiales Que hay piezas Muy interesantes Diques Huesos Costillas Por ejemplo Que tienen Cortes de descarnación Y demás Pero que al estar Desprovistos De su contexto Arqueológico Pues prácticamente Han perdido Todo su interés Científico Y ahora Estamos En el extremo Izquierdo De la cueva Alternal La conocida Como Área C Que seguramente Va a ser La más interesante De este yacimiento Conforme Vayan avanzando Las investigaciones Arqueológicas Aquí en esta zona Tenemos Más de 7 metros De espesor De estratigrafía Arqueológica Lo cual No solo Significa Que es la más grande Tanto de la palma Como del resto Del archipiélago canario Aquí Hasta Hasta hace Un par de años Solo se habían hecho Una serie De sondeos En el centro Pero que tuvimos Que abandonar Pues básicamente Porque Era un terreno suelto Que amenazaba Con Con caerse Y Y dañar Pues a los arqueólogos Que estaban trabajando En los cortes Arqueológicos Sin embargo Hace un par de años Las dos universidades Canarias Han decidido Retomar El proyecto De investigaciones Arqueológicas En la cueva Del Tendal Los trabajos Van a ser dirigidos Por Jonathan Santana Jacob Morales Juan Francisco Navarro Y Amelia Rodríguez Y en esa última Campaña Lo que se hizo Básicamente Fue limpiar Todo lo que era La superficie De esta zona Y han aparecido Pues Unos Materiales Increíbles Con unas potentes Estratigrafías Que antes De realizar La limpieza De yacimiento Ni siquiera Nos imaginábamos Que estaba Y ahora mismo La idea Es continuar Estos trabajos De excavación Que a buen seguro Van a aportar Informaciones Fundamentales Para el conocimiento De la vida Y cultura De los Venuaritas La cueva Del Tendal Como hemos visto Reúna Unas condiciones De habitabilidad Inmejorables Y hoy es un día Especial Para darnos cuenta De lo importante Que era para vivir En ella Está lloviendo Hace mucho frío Sin embargo Aquí dentro De la cueva No se moja Por ningún lado No entra El viento Y hay una diferencia De por lo menos Tres o cuatro grados Respecto a la parte Superior del lomo Puesto que aquí El viento No entra No entra Como decían Nuestros mayores Porque la cueva Está azocada Protegida De las inclemencias Del tiempo Ello significa Que esta cueva Fue ocupada Por los primeros Venuaritas Que llegaron A la isla De La Palma Pero hay una cuestión Que nos sigue Provocando Muchos interrogantes A los arqueólogos Que hemos trabajado En este yacimiento Y es que ¿Por qué Una cueva Con unas condiciones De habitabilidad Tan excelentes En los últimos 500 años Fue abandonada Completamente? Da la impresión De que los venuaritas Se trasladaron Desde este yacimiento A la parte alta Del risco Y sobre todo A la margen derecha Del barranco De San Juan La razón De este suceso La verdad Es que Nos surgen Una serie De hipótesis Pero estamos convencidos Que esto va a ser Uno de los interrogantes Que las futuras excavaciones Van a poder resolver Este proyecto Yo pienso Que es fundamental Para la arqueología De La Palma Y así Lo están reconociendo Tanto el Cabildo De La Palma Como la Dirección General De Patrimonio Cultural Del gobierno de Canarias Que en los próximos años Va a seguir financiando Las investigaciones En este yacimiento Bueno Hemos vuelto Al yacimiento arqueológico Más importante De la isla De La Palma Ningún otro yacimiento Ha aportado Tanta información Al conocimiento De la forma De vida De los benuaritas Tanto la Consejería De Turismo Como de Cultura Del Cabildo De La Palma Estamos Empeñados En poner En uso Y hacer posible La visita Al yacimiento Y bueno Yo espero Que les haya gustado Sobre todo Que lo visiten El centro De visitantes Está abierto Y el paseo El camino Es muy apacible Y sin más Pues nos despedimos Hasta el próximo programa Donde seguiremos Hablando Del patrimonio Cultural De la isla De La Palma Música Pues como siempre Llega el momento De compartir Con la protectora Ben Aguara Este ratito Que le dedicamos A los peluditos En este caso A Bilbo Que lo tengo aquí A mi lado Espero no cambiarle El nombre De Esther Hoy porque el otro día Se lo hice A la gata No sé cuántas veces Y yo es que Tengo la manía De rebautizar A todo el mundo Bilbo Tú perdonas Si en algún momento He terminado Dejo de llamarte Bilbo Pero bueno Vemos realmente Bilbo Si es uno de esos casos Y luego nadie Lo reclamó Porque realmente Fue atropellado Fue encontrado Atropellado Por la noche Subiendo de los llanos Al paso Y una pareja Que iba con el coche Y vio Como lo atropellaron Y no pararon Lo recogieron De la carretera Y lo trajeron Aquí Al refugio provisional Donde estamos Desde que empezó El volcán Y a partir de ahí Bueno Pues Bilbo Bilbo fue operado Se quedó bien Se recuperó bien De la cadera Y como no tenía chip Pasó el tiempo En que lo habíamos publicado Y no hubo manera De que nadie Lo reclamase Pues ya está Con nosotros Y le estamos Buscando adopción Bueno Bilbo No lo ha pasado Muy bien En estos meses Y la verdad Pues me cuesta Todavía entender Que gente Como esas personas Que atropellan A un peludito Siguen en el coche Y no les importa Su vida Ni su sufrimiento No, no Y además Se quedó Es que Ya no es solo Cuando tú golpeas En este caso El hecho de no parar Es que además Te lo estás dejando En un punto de carretera De noche Que posiblemente Podría pasar Que el de detrás No lo vea Porque el perro Se queda totalmente Inconsciento allí Sin movilidad Por lo tanto Es que ya Es por calidad mínima Humana Con pasión Parar Lo hayas atropellado Como hicieron Esta pareja Porque sabía Que si no paraban ellos El que venía detrás No iba a atropellar Podía atropellar De verdad Y entonces Ya podía haber perdido La vida Entonces es que A veces te sorprende Que las personas Pueden llegar a ser Tan frías De no pensar Porque vale Pueden tener que En ese momento Te quedas bloqueado No sé si para el coche Pero para y retrocede O sea No sigas para adelante Y hagas como Si no hubieses hecho nada Es que no sé Si se fue Realmente pueden dormir Con su conciencia Así Sabiendo si ese animal Fue muerto O se quedó muerto O no Bueno yo Desde luego No entiendo Como duermen Y si son capaces De hacerle algo así Son capaces De cualquier cosa Yo siempre digo Que hacerle daño A un peludito Pues Es compararlo Con hacerle daño A cualquier otro Ser humano O con un ser vivo Y no No me caben En la cabeza Esas situaciones Un problema Con el que Te encontraste con milbo Es la falta De poner un chip A un animal Algo que ya Es obligatorio Y que todavía No entendemos Por qué la gente Adopta, recoge O tiene animales Y No ponen chip A veces te dicen Que porque No sale de la finca Otra porque no Porque siempre sale conmigo Pero la base principal Yo creo que es educacional Es la falta del concepto De siempre de pensar Que cuando tienes un animal Hay una serie de gastos Un día de base Y obligatorios Que tienes que tener Entonces siempre Que lo es El estalvearse Económicamente Algo O sea Lo que sea Pues me ahorro El chip Me ahorro la rabia No sé Yo creo Por eso Que es una base Educacional Pues fíjate Que poniéndole el chip Bilbo Se hubiese ahorrado Muchísimo sufrimiento Y hoy podría estar Con su familia Aunque Bueno No sé si le importaría Les importará mucho Bilbo O está en una situación Tan dramática Que no son capaces Ni siquiera De pensar De pensar En Bilbo Pero bueno Él está aquí En la protectora Y seguro Va a tener La oportunidad De buscarle Una familia Que lo quiera Y lo tenga Pues En su hogar Como un miembro más De la familia Hay muchos Como Bilbo Todavía aquí En la En estas Instalaciones Provisionales Que están necesitando Ya buscar Un hogar definitivo Si necesitamos Hogar definitivos Para ellos Porque realmente Aunque nosotros Estamos buscando Por nuestra cuenta Y tendremos que salir De aquí Con algo Todavía no lo tenemos Entonces Todavía está Esa incertidumbre Y porque un refugio Por bien que lo tengas Que vosotros Estás viendo aquí Que lo sacamos Tres veces al día Les damos mucho cariño Y siguen Aunque poco O menos voluntarios Pero Vamos Estamos encima de ellos Pero un refugio No es vida Para un animal O sea Tenemos que entender Y quiero que eso entre Y como un taladro En el cerebro De todas las personas Como cuando adoptan Cuando cogen un animal Que nunca tiene que estar En la mente El que si hay un refugio Y pasa algo Pues lo dejo en el refugio No es vida Para un animal Es Nosotros lo atendemos mucho Pero entendemos Que puede haber sitios Donde no hay tiempo Para ellos Por masificación Por organización Da igual Pero es que hasta Aunque estén bien No tienen el cariño Lo que ellos buscan El día a día Al cerca Al cerca El poder correr Cuando les dé la gana No es vida Para un animal Un refugio Ese es el último recurso O sea El refugio En definitiva Es un lugar De transición Digámoslo así De paso Para que un peludo Que por algún motivo Se encuentre en la calle Puede estar en un lugar Hasta ser adoptado Por una nueva familia Yo espero que Bilbo Lo consiga pronto Y todos los animalitos Que están aquí En este lugar Lo hagan Mira Ya estoy mirándome Así Y abriendo una cajita Detenidamente Ya Fafo está muy pendiente Porque se va a abrir Esa caja tan especial Que nos muestra Algo Esther La medalla La contemporación Algo que le hace Le provoca A ella una sonrisa Maravillosa Pero yo creo Que nos la debe provocar A todos los amantes De los animales A todos Que de una forma De otra Han colaborado Rescatando animales En esta emergencia Volcánica Que ha sido durísima Presume de ello Esther Presume Además mucho De todos los que han Trabajado En esta protectora Me quiere quitar la medalla Porque Es la primera vez Que una Medalla como esta Se la entregan A una protectora Si La verdad Es que nunca Se ha considerado Nunca se había Condecorado El trabajo Que hay detrás De rescate de animales O de De lo que pasa En una catástrofe Con animales En general Que hay mucho detrás Porque estamos hablando De que ya han participado Voluntarios Veterinarios Protectoras Pero también Fuerzas Fuerzas civiles Como pueden ser Por ejemplo Seprona O Hume Especialmente Seprona Porque son ellos Los que están Totalmente involucrados En el tema animal Y claro Nunca se contempla Siempre se piensa En todo el trabajo Humanitario Pero hay un trabajo Enorme Y se vive Con la misma intensidad Con el mismo Con el mismo Desasosiego Con el mismo Desespero El salvar Esos animales Que para la mayoría De las personas Son como familia Y no se ha contemplado Nunca en un protocolo Contar con que Esas familias Se vayan con sus animales Y o que se quedan En una finca O se quedan en un sitio Y como en este caso La gaba estaba cerca Y si no los sacaba Se iban a arrasar con ellos Entonces Es de verdad Ha sido precioso Maravilloso Hay que dar las gracias Realmente Al ministro del interior A Fernando Grande Marlaska Que tiene una sensibilidad Muy muy especial Para los animales Y realmente Se quedó impresionado Del refugio O sea De lo que habíamos montado Del campamento Que habíamos montado Para los animales Que nunca Tampoco se había hecho Realmente algo así Y detrás Hay una labor De un montón de voluntarios De otras asociaciones Iban por otro lado Y orden Yo que te digo Fuerzas de seguridad Veterinarios Todos Todos han estado ahí Y al final Ha sido un grupo Un trabajo global Que ha funcionado Está ahí Y se han rescatado Muchísimos animales Fíjate que cuando Marlaska estuvo aquí En la isla de La Palma Hizo una visita Inesperada Porque todavía recuerdo El día que yo vi Esa foto Publicada En la protectora Y veo a Ester Con Marlaska Y automáticamente La llamo Y le digo Pero vamos a ver ¿Te ha venido a ver El ministro? Sí, sí Bueno Se enteró De este campamento Y pues realmente Se quedó impresionado De la labor Que estamos haciendo Porque claro Esto es algo Que hemos montado Nosotros Por medios propios O sea Gracias a esas donaciones Que han estado Con esas donaciones Seguimos alimentando Pagando veterinario Y todas las urgencias Que hemos tenido Durante y postvolcán Y que continuamos En ello Con ello Vamos a darles Un hogar A todos estos animales Que tenemos aquí Gatos y perros Porque además Tenemos gatos y perros Que tampoco era fácil Y lo conseguimos Y bueno Pues se quedó impresionado De que salvo Lo hubiésemos hecho Nosotros Por mérito propio Y bueno Y bueno Y bueno Se acordó A diferencia De que siempre Se dice Que los políticos Pasan Que se olvidan Te dan la mano Y se olvidan Él ha demostrado Pues por eso digo Esa especial sensibilidad Que tiene Y se acordó Se acordó De lo que vio Y jamás nos dejó De la mano Así que la verdad Lo que hizo Al recoger Esta medalla En nombre de la protectora Fue Pues escribir En su facebook Agradeciéndole A todos Los que han participado En La medalla Hace todo Todos Todos los que pasaron Por aquí Que fue en cinco minutos Todos los que nos apoyaron Desde casa Porque aquí hemos pasado Momentos muy duros De pensar que no íbamos A poder con la situación Y la gente te animaba Veías los comentarios Ha habido famosos Que nos apoyaron Cuando antes se enteraron Y nos siguieron Con la labor Que estábamos haciendo Venían personas A traernos Una tartita Un plato de caliente Porque aquí Nos hemos quedado Por la noche Durante meses Sin irnos a casa Turnándonos Para no dejar Estos animales Y en fin Ha sido Realmente Una experiencia Con la parte negativa De lo que es el miedo La incertidumbre No poder abarcar Más de lo que nos hubiésemos gustado Porque claro Tienes lo que tienes Y no puedes más Y las evacuaciones Eran constantes Cada vez que Se movía el volcán Y nos hubiese Hemos tenido fallos Seguro Porque es algo Que hemos aprendido Sobre la marcha Y cada día Íbamos aprendiendo más De los errores Del día anterior Pero claro Al final te quedas Con toda esa calidad humana Que ha habido alrededor Y nos quedamos Con que Con que un político Un político Que siempre pensamos Que Pues eso Que vienen Y que a lo mejor Es un poco más frío Pues no todos son iguales Y se acordó De lo que vio aquí Nos ha seguido Y bueno Y ahí está el resultado Que por primera vez Una protectora Y que era presidente Y esto es para Todas las protectoras Que están detrás Durante años y años Trabajando Y nunca se han acordado Casi de ellas En todas Con el trabajo Tan duro que hay Detrás de una catástrofe Y esto es Para todas ellas Porque están ahí Yo voy a decir Que a veces se acuerdan De ellas Pero para pensar Que lo que hacen Es molestar Porque Se quejan Y muchos no entienden Que defiendan A estos peludos Como seres vivos Seros vivos Que son Con lo cual Pues Olé por el señor Marlaska Que lo entendió Perfectamente Y que bueno Reconoció A esta protectora Y a todo Y a todo El trabajo Que han hecho Fíjate Mientras Esta emoción No había tenido Nunca Una medalla De esta En las manos Y además La tocó Con mucho cariño Porque sé Que luchasteis Muchísimo Y que hiciste Un Hicisteis Entre todos Un gran trabajo Para la sociedad Y es verdad Esther Que a partir de ahora Se acuerdan De las protectoras Que no son algo Que está ahí De segundo Sí Y que muchas veces Piensan Estos que vienen Siempre a molestar A protestar O a decir O a exigir No están Para salvar la vida De estos seres Que se lo merecen Igual que cualquier otra vida Exactamente Igual Sufren igual Sienten miedo Incertidumbre Depresión Tenemos animales En depresión Los gatos Especialmente Entran en depresión Se arrinconan Y yo creo Que no es un sentimiento Distinto Al que Han vivido aquí Muchos humanos Ante la incertidumbre De perder Sus casas Su vivienda Ellos no saben Ellos no saben Lo que pasa Nosotros saben Lo que pasa Nosotros sabemos Lo que pasa Sabemos donde podemos Si más o menos Acudir A que se nos ayude Pero ellos no Se quedan literalmente En un limbo Con ruido Con estrés Personas corriendo Y se merecen Lo mismo Sienten lo mismo Así que Nunca olvidaré El trabajo Maravilloso Que hizo Sepron Aquí Que también Siempre ha sido Como Con los pocos Dispositivos Que tienen También Se ha dicho De ellos A veces Que no están Cuando también Hay tanto maltrato Pero es que Realmente es un problema De falta de dispositivos Porque aquí Ha sido increíble El trabajo Que ellos han hecho En coordinación Con militares Con protección civil Con todos De verdad Nos vamos a quedar Con eso Una catástrofe Pero la solidaridad Y la unión De la fuerza Ha conseguido Que salgamos De un volcán Fíjate que me río No por las circunstancias Sino porque Bilbo se ha cogido Todo tu plano Bilbo es Bilbo Y él es el protagonista De este programa Y está diciendo Ustedes están ahí Hablando de la medalla Pues no se olviden Que yo estoy aquí Que necesito ser Adoptado Bueno Quien adopta a Bilbo Sabe que es un besucón Ya lo está comprobando Se lleva una joya Bueno Pues nos vemos La próxima semana Como estés Seguiremos contando Las historias De estos peluditos Los dejo a ustedes Con la tertulia Con Jorge Pino Y sus Con tertulios Y además Con ese invitado Toda la semana Que como siempre No me dice quién es Y yo ahí Me quedo pensando A ver quién tendrá Hoy A ustedes decirles Que bueno Que no olviden Que estos peludos Siguen aquí Que necesitan Toda vuestra ayuda Manos para ayudar Aquí en el día a día Esa alimentación Que sigue necesitándose Porque no se crean Ustedes Que Que las instituciones A veces se acuerdan De que los animales Están aquí Que comen todos los días Y del cariño Y del cariño Y evidentemente Esas familias Definitivas Que tienen que tener Para que sean Los felices Que se merecen Después de tanta Angustia Yo me quedo Con Esther Por aquí Le voy a deboger Las medallas Que es de ella Gracias Y de toda su gente Y a ustedes Decirles que nos vemos La próxima semana ¿Qué dicen Con las deaturas? De medallas Al fin y al cabo Habéis estado ayudando A que todos estos animales Tengan un hogar Así que también Es parte vuestra No, no Nosotros no solo Ponemos ese granito De arena Pero todo esto Es muy grande Aquí ha habido Mucho trabajo Y no es fácil Lo que ellas han hecho Esther La próxima semana Seguimos ¿Vale? Gracias A ustedes Les dejo Unos minutos De publicidad Y volvemos enseguida Como siempre Bienvenidos Una semana más A esta recta final De los días Con ángeles Mírame Canarias La Palma Yo No sé Hoy Tengo el patio Revolucionado Se lo voy a confesar Pero bueno Vamos a empezar Con tranquilidad Chema ¿Me permites Que empiece Con un pequeño comentario? De lo que vamos a hablar ahora Sí, sí Vale, vale, vale Yo es que a lo mejor Te sientes aludido Por eso lo digo Bueno No me preocupes Vamos a ver Últimamente estamos acostumbrados Oye, antes nos decían buenos días Antes de darnos Antes de darnos Agarrotar Bueno Yo estoy asombrado No sé si cambió La semana pasada que no estuve Cambió el criterio De la Vamos a esperar Estamos acostumbrados Últimamente No solo en el gobierno central Sino prácticamente La totalidad de los gobiernos Tanto el autonómico Como el insular A los cambios de opinión Los cambios de actitud Los giros repentinos Drásticos incluso Podríamos decir Y claro Yo no sé si es que viene De Madrid hasta aquí O va de aquí a Madrid Pero bueno La cuestión es que está ahí Hemos asistido En estos días Al cambio radical Del presidente Que no del gobierno de España Sobre la situación del Sahara Aquella antigua Colonia española Ahora ya no es suficiente No hace falta el referéndum Sino simplemente Bueno Que sea una provincia De Marruecos Que está bien Yo a mí me preocupa Porque en una de estas Lo mismo nosotros También caemos Como provincia de Marruecos O sea Me acobro un poco Pero bueno Ya se verá De José María de Vargas Bienvenido Bien hallado Pues sí Yo también estoy Un poco sorprendido Por este Por este anuncio Y tengo que decir Que como socialista Me alegro Que izquierda socialista La corriente De izquierda del PSOE Haya sacado un comunicado En el que pide Que ante un cambio Tan radical Porque hay que recordar Que en el último En el último congreso Del partido Lo que se seguía defendiendo Era la postura histórica Del partido Acerca de Lo que ha dicho la ONU Que como cualquier pueblo Descolonizado El Sahara merece Un referéndum De autodeterminación Parece ser que La geopolítica global Como siempre Fastidia a los más débiles Y desde aquí Mi solidaridad Con el pueblo saharaui Y esperemos que Y esperemos que al final Esto sea solamente Una tormenta No, yo Luis Pérez Que lo bienvenido Después del descanso De la semana pasada Bueno, yo estaba Intentando comentar Que no te podemos Anunciar los temas Porque entonces Nos resta La capacidad De poner temas En el debate Me gustaría también Hablar hoy Porque no estuve La semana pasada Del homenaje Que La Palma Realizó al Estado Hace una semana En la isla Porque me parece Que es importante Hablarlo En todo caso Como se ha puesto Este tema Sobre la mesa A mi me parece Que es un tema Que nos tiene que Preocupar a todos Pienso que estas cosas No se pueden tomar Esas decisiones Por una carta Escribir una carta Que además Tenemos conocimiento De la opinión pública Porque lo anuncia El gobierno de Marruecos No porque lo anuncie El gobierno de España Que no hay Posibilidad de consenso Que es la imposición De una idea A los demás Y luego después Intentar llamar Al consenso Después de esa idea Que se pone Se pone a caminar Contraria No solo a los principios Que ha defendido El Partido Socialista Sino también contraria A lo que decía El programa electoral Del Partido Socialista En el año 19 En las últimas elecciones Por tanto Es una contradicción En sí misma Y es una más De lo que se plantea Recuerden la OTAN O recuerden otras cosas Similares Pero en todo caso De verdad A lo que está obligando Esta decisión De Pedro Sánchez Por ejemplo En Canarias Yo escuché ayer A Ángel Víctor Torres Decir una cosa Y todo lo contrario Decir Bueno Estamos de acuerdo Con lo que ha hecho El presidente Del gobierno Pero Se tiene que hacer En el consenso Bueno Perdón Es que Falla La mayor Es que lo que dice El presidente del gobierno Pedro Sánchez En su carta Es faltar A los principios De Naciones Unidas A los principios Del derecho De autodeterminación Del pueblo saharaui Y a los principios Que siempre se han defendido Ángel Víctor No puede estar de acuerdo Con la decisión Del gobierno Y después decir Que siempre que se haga Con el consenso No Lo que está diciendo Es romper precisamente El consenso Yo creo que hay que tomar Decisiones Sé que es complicado Sé que además Pienso que además Es un acto más De los recientes De Pedro Sánchez Para que Podemos Se vaya al gobierno Pero Podemos No se vaya al gobierno Ni con Aguardiando Eso seguro Ellos están ahí Y no se van a ir No pueden seguir haciendo Pero Sánchez Que cambie La estrategia Pero así no se van a ir De gobierno Nuestro invitado A esta semana Casi no te llega Casi tenemos que despedir Pero bueno Vale Nuestro invitado Esta semana Marco Lorenzo Alcalde de Tiarafe Marco como siempre Bienvenido Un placer Muchísimas gracias Y anímate Muchísimas gracias Jorge Pues la verdad Que bueno Buenos días También a los compañeros La verdad Que yo estoy De acuerdo Con algo Que decía Y es verdad Que probablemente En el momento actual Geopolítico En el que nos movemos Con ese conflicto En Ucrania Se entrene un posible Frente abierto En el sur Y no creo que llegara Tanto tampoco Pero ese posible Frente abierto Diplomático Con Marruecos Que dependemos también De otras muchas cuestiones Estratégicas En este momento Para el funcionamiento Del país No puede Lo que no se puede Dejar por detrás Es la justicia Y de aquellos Mal cerrados Acuerdos de Madrid De noviembre del 75 En esa fase epigonal Del régimen franquista Ese proceso De descolonización No organizada No para nada Pensado Y planificado La forma Y la manera En la que quedó Aquel territorio Después de que salió España de allí En ese momento concreto La historia de este país Y lo que ha venido después No se puede olvidar Es que son En noviembre de este año Se cumplirían 47 años De uno Uno No sé si será Una de las mayores Comunidades de refugiados De un conflicto Que haya Institucionalizado en el mundo O sea La comunidad que vive En Tinduf Los saharauis Que están separados Unos de otros Por ese Muro de la vergüenza Que además Hace ya unos cuantos años Tuve la oportunidad De visitar De ver Tinduf De estar cerca de ese muro Y la verdad Que es de las pocas Ocasiones En las que he sentido Vergüenza De pertenecer De alguna manera A España Y me explico En un momento En el que supuestamente Éramos neutrales En el conflicto Resulta que ibas a visitar El museo De la guerra De independencia De Marruecos En los territorios Que tienen Donde se encuentra Esa población saharaui En el sur de Argelia Encontrabas que la mayor parte Del material bélico Por ejemplo Llámese minas antipersonas Morteros Etcétera Se los vendía a España En el momento En el que supuestamente Éramos neutrales En ese conflicto A mí aquello Me llamó mucho la atención Y me hizo plantearme Ese doble discurso Que decía José Luis También Que alguna vez Hemos mantenido Con este conflicto Yo creo que en un momento En cualquier momento Se puede entender Que hay circunstancias mayores Ese problema Que tenemos actualmente Con la guerra de Ucrania Pero no se puede abandonar Nunca la justicia Yo creo que es una cuestión moral Lo que le debe este país A la causa saharaui En el sentido Por lo menos De que se cumplan En las resoluciones De la ONU Que no era otra cosa Que a partir del alto El fuego del 91 Con el establecimiento De la Minurso Que en seis meses Iba a hacer un referéndum No se nos olvide En seis meses En el año 91 Y estamos en el 2022 Y ni referéndum Ni nada Sino asistimos a la callada Como pues de facto Marruecos Con la quiescencia En este caso El presidente del gobierno español Y lo puntualizo Porque creo que ni en su partido Como bien decía Chema Están todos de acuerdo Con esa postura Mucho menos Los socios de gobierno Que ya lo han dicho claramente Que no están a favor Yo creo que pocas cosas En este momento Suscita tanto consenso Aparte de la decisión Que haya tomado por su cuenta El presidente del gobierno Como este tema Y es un tema de justicia Para mí Bien Hay un tema Es decir No es cerrar un conflicto Por el sur Es abrir un conflicto Con la Argelia Que es el principal Suministrador de gas En este momento En un momento A mí me da la impresión De lo que ha ocurrido Es que El presidente del gobierno Recibió por parte De los socios europeos Que se hiciera algún tipo De gesto Con el gobierno de Marruecos Con el gobierno No porque ya sabemos Que el gobierno de Marruecos Es decir Con el rey de Marruecos Y que seguramente Esa carta No iba No estaba escrita Para que se hiciera pública Y que el gobierno de Marruecos Lo ha utilizado Para hacerlo público De todas maneras Es increíble Es decir Yo creo que además Estamos hablando De política Internacional Política exterior Perdón Hace Hace una semana El presidente del gobierno Hablaba en el Congreso De cómo La política exterior Debería ser una Política de Estado Y que no debería Mezclarse La controversia Entre partidos Y él ha cometido Ha sido el primero Que se ha salido De ese juego Como lo han recordado No solamente Su aliado en el gobierno Sino también La oposición Porque han salido Casi todos los partidos políticos Han salido a decir Y de hecho Han pedido Que vaya hoy o mañana Al Congreso A explicar la situación Lo terrible de esto Como estamos diciendo Es que al final La razón de Estado Se impone Sobre Sobre Las personas Y Y al final Todo esto Lo que va a traer Es más sufrimiento Para precisamente Aquella parte del conflicto Que Es más débil Y que tiene más que sufrir Bien Es que además Nos posiciona En una situación Muy complicada Tanto Ceuta y Melilla Como Canarias Fundamentalmente Porque estamos viendo Cómo funciona La política exterior De Marruecos Cada vez que tiene Una crisis interna La respuesta del gobierno Es presionar Con embrio De inmigrantes Hacia la frontera Y con reclamar Aguas territoriales O reclamar Posesiones Cercanas a Canarias Incluso Muchas veces Hasta las propias Las propias Lo triste de todo esto Es que nos ponemos Nos ponemos muy duros Con el matón Que está muy lejos Correcto Y con el que tenemos cerca Es que no No se puede Como Claro No se puede claudicar Frente a régimenes totalitarios Como Bueno O donde no existe La democracia Que es lo que ha pasado Con Rusia Durante un montón de tiempo Por eso ha llegado Lo que ha llegado Ahora mismo en Ucrania Porque Las cosas de Putin Y una y otra Y otra Y otra Hasta que hay un momento Que se empodera Y con Marruecos Ojo Que es exactamente lo mismo O sea Es exactamente lo mismo Es un régimen Es un régimen Totalmente carente De valores democráticos Una autocracia Y allí Evidentemente Además Ellos tienen Una férrea concepción Con respecto a ese dominio Territorial Que tienen alrededor No es la primera vez Que también Pues intentan Lo del tema Del control de las aguas Cercanas a Canarias Esto es una más Y si me la admiten A por la siguiente Hay que recordar Que por mucho Por muchos acuerdos Que tenga Marruecos Con Estados Unidos Marruecos No está en la OTAN Y cualquier agresión Por parte de Marruecos Al territorio español Sería un motivo De aplicar El Título 4 De la OTAN Pero es que no va a necesitar Agredir Si no se se le va a permitir Se va a aceptar Como se acepta ahora Vamos a ver Yo estoy convencido Que es una posición Personal De Pedro Sánchez En función De su propia estrategia Ante la Unión Europea Es decir Ha visto movimientos En Francia Que siempre Históricamente Ha estado más cercano A Marruecos También un movimiento En Alemania Incluso en algún Otro país europeo Él en este momento Ha hecho una ronda De visita A los países europeos Con un objetivo Yo estoy de acuerdo Yo creo que es un encargo Que se cuenta Que es la de desligar De desacoplar El tema de eléctrico Al precio del gas Que me parece Que es una buena idea Y que creo que puede ser positiva Pero a mí me parece Que eso se puede conseguir De otra manera Por una conversación No hace falta Que el presidente Se mueva Por todos esos países Para conseguir Esos apoyos Yo creo que está buscando Otro apoyo Yo creo que está pensando Más en clave de futuro Y en clave de la Unión Europea Y por eso Toma esta decisión Unilateral Sin contar con el propio gobierno De ponerse entre Los líderes europeos Que están reconociendo Esa parte Que ya hizo Donald Trump Es que al final Lo que está haciendo Se pone en esa línea Fundamentalmente Pensando en su propio interés No en el interés general Ni sobre todo Lo que estaba planteando Marcos antes Que es Esa deuda histórica Ese compromiso moral Que tiene que tener El Reino de España Con el Sáhara ¿Y qué hacemos ahora? Bueno Yo creo que Tendrá que reconsiderar Y yo espero Que se obligue A reconsiderar Esa posición No hay necesidad Es que el procedimiento No es lógico Una carta Sí Pero que se supone Que se le había comunicado A Argelia Y Argelia Desmiente Que se le haya comunicado Nada primero Un decir Que Argelia Lo sabía Y luego Argelia Decir que no lo sabía Y retira Argelia Argelia Tiene que levantar las manos Yo creo que todo esto Está pactado Y tiene que ver Con lo que les comentaba Antes de cerrar Un conflicto Y favorecer Las relaciones En el Magré Entre Argelia Y Marruecos Incluso Yo lo siento Por Me cuesta ver Esta decisión En qué va a ayudar A que se Baje el nivel Del conflicto Entre Marruecos Y Argelia Salvo Que Argelia También Claude Y que frente A los intereses De Marruecos En esas horas Y me cuesta verlo Me cuesta verlo Tiene que afectar No sería culpa De la Calima Que estuvieron estos días En península En Madrid Y demás Que los confunde Y lo confundió Y Pedro Lo cogió Un poco de polvo Porque creían Que algunos medios De comunicaciones De comunicaciones Y acá la Calima España Como si fuéramos Primera vez Desde el ámbito estatal Son los principales defensores Ese es otro síntoma De que algún día Se confunden En una carta Y vete tú a saber Lo que le ceden A Marruecos El problema es que Claro Nadie esperaba Este cambio de posición Así En estos momentos En un momento Que nos parece No nos parece De alguna manera Yo creo que La política Internacional Muchas veces Porque por ejemplo Estamos hablando De Putin Y de las locuras De Putin Y tal Y se nos olvida Muchas veces También hablar De como Trece países De la antigua Órbita De la Unión Soviética Ahora forman Parte de la OTAN Esa Esa Bravuconería Por parte de la OTAN De ir cada vez Ocupando más espacio Hace que Que también Es decir Cuando tú acorralas A alguien Pues muchas veces Ese alguien Se ha derido El otro día Estaba leyendo Una Estaba viendo Un documental Que hizo Oliver Stone Hace unos años Cuando los problemas En Donbá Y todo esto En los que hablaba De cómo estaba La situación En Ucrania Y yo creo que Eso deberían ponerlo En el telediario Para que entendamos Porque muchas veces Los humanos Y sobre todo Los gobiernos Somos mucho de Blanco y negro Y que nos olvidamos De los matices Y quizás El problema Ucraniano Y ruso Tienen muchísimos Más matices De los que De los que vemos Independientemente De que Haya que estar En contra De lo que es Claramente Una agresión Porque hay un país Que es Rusia Que invade A Ucrania Pero Pero claro Pero claro Hemos ido poniendo Hemos ido poniendo Hemos cada vez Estamos acercando Más En vez de En vez de buscar Aliados económicos Nos hemos dedicado A buscar Aliados Militares Y eso es un problema Chema tiene razón Esto es más viejo Que el mundo Es lo mismo Que Estados Unidos En su momento No permitía Que le pusieran Misiles en Cuba Claro Y se formó Hay que pensar De Cuba De Cuba a Washington Los misiles Hay más distancia De Cuba a Washington Que de Kiev a Moscú Sí, sí La tal Pero de todas maneras Yo creo Que en el fondo Esa herramienta De la política De bloques Que surgió Después de la Segunda Guerra Mundial Y la OTAN Jugó su papel En ese momento Concreto de la historia De la nueva conformación De nuevo orden mundial De ese status quo De política de bloques Es verdad Que una vez que Ya no existía El otro bloque Porque llegó un momento Que el otro bloque Se desmembró La OTAN En aquel momento Tenía que haberse reformulado Entiendo yo Que tenía que haberse reformulado Precisamente En aras de intentar Ser un verdadero instrumento De estabilización global Y no lo llevó a ser del todo Pero también es verdad Que utilizar Putin La excusa de la OTAN Para poder invadir el país No, no, no No, no, no No tiene justificación Como que tampoco No tiene justificación En el marco de Naciones Unidas No tiene ninguna razón De ser la propia OTAN Es decir, yo creo que Que en su día Quedarnos fuera Hubiera sido un papel Muchísimo mejor Pero no hubieran dejado Entrar la Unión Europea No hubieran dejado Entrar la Unión Europea Yo creo que sí Ese ha sido el gran problema El gran problema El gran problema es que Todos los países Que han ido entrando En alianza con la Unión Europea Es con la condición De que se añadan a la OTAN Pero ¿Quién dice? ¿Quién lo dice eso? Eso lo dice ahora En quienes en su día Cuando un gobierno Plantea la entrada a la OTAN Dice que no Porque está en la oposición Y cuando ganan las elecciones Dice que ahora La entrada a sí Porque nos condiciona La Unión Europea Por la misma razón Que antes explicaba Y decía Lo de la estrategia De Pedro Sánchez De moverse por Europa Le convenía en estos momentos Esa carta Ese posicionamiento En relación con Marruecos Porque es que además Otro condicionante Que me parece muy curioso Es lo de la propia carta en sí Lo de que es un instrumento Más serio Creíble y eficaz En estos momentos Es lo que ha dicho Desde el 2007 Marruecos En Naciones Unidas Es lo mismo que han dicho Otro país Parece que la carta Está escrita por Marruecos En los mismos términos Que Marruecos Ha hablado desde el 2007 En Naciones Unidas Sí, sí Por eso digo que Esto habrá que verlo Dentro de unos años Cuando se pueda estudiar Y se saquen documentos Se verá Lo que pasa es que por el camino Son casi 200.000 personas Viviendo en medio de la Amada Que no del desierto de arena No, no En medio del pedregal Con aquello es un pedregal No hay nada Absolutamente nada Y viviendo en la nada Durante casi 50 años Que eso Nos está gobernando Marruecos Marruecos Dice Hay que cambiar la ministra De asuntos exteriores Porque deja entrar al líder Del polisario A un hospital español Bueno, nos cargamos A la ministra De asuntos exteriores Nos cargamos A la vez de gabinete Que era Había estado Con varios ministros Porque Si quería enviar gestos Eso ya eran gestos Suficientes No hacía falta Además Regalarle El Sáhara No Va a cambiar De temas Me gustaría eso Hablar Hablar de un minuto Nada más Del homenaje Que el pueblo La Palma Le hizo Al gobierno de España Representado Por Que hablamos ¿No? Presentado Por la Casa Real La presencia del gobierno Los ministros Las presidencias De las comunidades autónomas Y fue un acto bonito Donde La Palma Yo creo que Somos orgullosos Como palmeros De ese reconocimiento Que La Palma Le hace Al gobierno Y a los gobiernos Y al Estado Desde la presentación Por periodistas palmeros Leire González Y Javier Sánchez Desde La escuela de música Interpretando El himno español Cuando entra El rey A ese final Maravilloso Del coro De la escuela De músicos De música Dirigido por Mila Martín Con ayatimas Que es una Intentica Disfrutamos mucho Es verdad Que a los afectados Poco reconocimiento Que nada más Que había tres Bueno Le dieron Un papelito Le dieron Un diploma Y sobre todo Creo que faltó Una medalla Entre Porque es una Autoconcesión De medalla Lo que hizo el gobierno Falta una medalla Para el FEDECAM Para el FEDECAM Sí, pero ¿Quién va a recogerla? Claro Tiene que recogerla Fernando Clavio Que fue que lo promovió Porque claro Le hemos de esta semana En la prensa La presentación Del instrumento Del instrumento FEDECAM Como instrumento Fundamental En la recuperación De la palma Y lo hacen Precisamente Lo que estaban En contra De que se apropara El FEDECAM Lo que estaban En contra Se apropara Al FEDECAM Dan una rueda De prensa Para hablar De los valores Del FEDECAM Y de lo importante Que es ese instrumento Para la recuperación De la palma Después del volcán Y claro Nos hace referencia A que ese instrumento Alguien lo puso Se puso por algo Contra la opinión De los que estamos En la rueda De prensa Es un cambio De opinión Que yo me alegro De ese cambio De opinión Tengo que decir Poco ahí Bueno La referencia La referencia Que nuestro Contertulio Siempre saca De clavijo El exiliado Yo entiendo Que intenta Siempre tenerlo Conectado Tenerlo conectado Con la isla De la palma Y con canarias Pero me da Que él No El prefiere Estar Pero no El prefiere Estar En madrid Pero no Solo clavijo Pero también Los ayuntamientos Porque el FEDECAM No se olviden Que siempre Siempre traerlo Para acá Y yo te quiero Quitar esa ilusión Que no va a volver Que él está Muy contento En madrid Que no quiere Venir para acá Entonces Yo me alegro Mucho Yo me alegro Mucho De que Hay cambios De opinión Que son importantes Yo creo Que todo el mundo Ha aceptado Ya Que Aquella Aquella No sé Inconvenientes Que se le veía Al FEDECAM Han salido Bien encauzados En la isla Y que Se aproveche el dinero A mí sí Me dejó Un poquito ahí Eso de decir Pues no vamos tan mal Estamos a medio curso Y no estamos tan mal A mí eso me asusta Sobre todo cuando se dice Nos queda lo más interesante Digo Contra Y por qué no empezar Y la verdad Hay muchas cosas Que se han cambiado Fundamentalmente Porque se ha ido a lo fácil A lo cómodo Aquellas cosas Que tenían dificultad Se han obviado Dentro del FEDECAM Y ya no se oyen voces Críticas Contra el propio FEDECAM De otras instituciones Cada uno sabrá Por qué En un momento Si en otro momento No pero en todo caso El FEDECAM Es un gran instrumento Lo dijimos en su día Sigo defendiendo Que como isla menor El FEDECAM Es el mejor instrumento Que se ha aprobado En Canarias Después que haya autonomía Sigo planteando Que son dineros Que pertenecen Al gobierno de Canarias Al cabildo Y a los ayuntamientos Que por tanto Es un plan De las tres administraciones Y que no puede entenderse Este plan Sin la participación De las tres administraciones No puede entenderse Que por decisión propia De uno de los miembros El que está en el medio Precisamente Pues haga una rueda de prensa Presumiendo De un plan que es de todo A mí me preocupa un montón Yo ya lo he dicho aquí En alguna otra tertulia Desgraciadamente Me reafirmo Al principio Pues me asombró Después Me daba un poco de pena Y ahora mismo Lo que siento Es hasta rabia Que se hable De reconstrucción De la isla Sin la isla Que se presente Un plan Que no se sabe Que plan es Y que no se haga Contando Ya no digo para exponerlo O sea Es que debería haber sido Diseñado también Con administraciones Tan importantes En esta isla Que entiendo Que debemos participar De esa reconstrucción Activamente Aportando Como son los ayuntamientos Los 14 ayuntamientos De esta isla Y no solo tres Yo que se hable De reconstrucción De la palma Cuando una y otra vez Solo se habla De la reconstrucción Del valle Que hay que reconstruirlo Evidentemente Y que hay que poner Toda la carne al asador Pero vamos a llamar Las cosas por su nombre Hablar de reconstrucción Insular Sin el 75% De la isla Pues como que no Y esto del FEDECAM Yo lo estaba diciendo José Luis Y estaba diciendo Por lo Vagini A mí me da miedo Me da miedo Porque un instrumento Que nació No exento de polémica Y es verdad Recordémoslo Que al final había gente Como bien recuerda José Luis Que no le gustaba el FEDECAM Y que tuvimos que luchar Y tuvimos un papel importantísimo Los ayuntamientos de Canarias Y particularmente Los de esta isla En conseguir Algo histórico Que es que nos pusimos De acuerdo en cero coma O sea En cuestión de semanas Con un par de reuniones En el foro De la Comisión Insular De la FEDECAM Los 14 ayuntamientos Fuimos capaces De nosotros Como ayuntamientos Decir Mira pues En honor a la verdad Esto para aquí Esto para ahí Esto para ahora Presentamos nuestras prioridades Con nombres y apellidos Y se las presentamos Al cabildo Debatimos con el cabildo El cabildo también tenía Sus planes Sus proyectos Que quedaría sobre la mesa Y quería desarrollar Conforme a ese instrumento El FEDECAM Se consiguió encajar todo Y a partir de ahí Nos desconectamos Del FEDECAM Digo nos desconectamos Los ayuntamientos Porque lo que han hecho Es reunirnos uno a uno Viz a vi Ya no sabemos Lo que pasa en casa del vecino Cuando fuimos capaces De llegar a un consenso En lo que se iba a hacer En toda la isla Y todos estamos informados De cómo iban caminando Esos proyectos Y cómo se iban ejecutando Eso se acabó Esta legislatura Reuniones por separado Para que no sepa La mano izquierda Lo que hace La mano derecha Para que no da Y ahora nos encontramos Con esas declaraciones Que digo A mí me dan un poco de miedo Me preocupan mucho De que se quiera utilizar El FEDECAM Para la reconstrucción insular Con el concepto De reconstrucción insular Que tiene este presidente Del Cabildo Y este grupo de gobierno A mí me preocupa Porque si el concepto De reconstrucción insular Para usar el FEDECAM Es solamente Para las cuestiones derivadas De los destrozos Del volcán en el valle Pues mal favor Le hacemos al conjunto De esa reconstrucción insular Como se debería entender Que es toda la isla Yo creo que están viniendo Tantos fondos que vienen Para ayudar a la reconstrucción De la isla Y que todos los días Se publicitan Y se saca pecho La cantidad de millones Que están llegando a La Palma Pues que sea para eso Para la reconstrucción del valle No hace falta Que digan reconstrucción del valle Reconstrucción del valle Me parecería bien Pero no me toques el FEDECAM O no por lo menos Sin que haya ese consenso previo Del que nació ese FEDECAM Cuando se empezó A materializar aquí En la isla de La Palma Que fuimos capaces De hacerlo De verdad Y yo Es de las cosas Que me sentí orgulloso La pasada legislatura Como alcalde Haber participado Es en ese consenso Para poder tener Una unidad de acción En lo que queríamos Que era cambiarle el pulso El paso Económicamente hablando A esta isla Que es el fondo del FEDECAM No es otra cosa que eso Yo Perdón Es que Por lo que estás diciendo Es decir Yo recuerdo en mi época Cuando estaba en el ayuntamiento Las reuniones De la FEDECAM En insular Yo no veía diferencia Es decir Yo veía Ahí no había partido Es decir La forma en la que se trabaja En esas reuniones Es una forma En la que evidentemente Cada uno tiene sus perspectivas Tiene sus Pero Se alcanzan acuerdos Con muchísima más facilidad Y yo No quiero llevar Esto a otros lados Pero yo creo que sí Y lo he dicho En distintos sitios Yo creo que uno de los problemas Que ha tenido el PSOE insular Ha sido Que ha olvidado La perspectiva municipal Para derivarse Hacia una Hacia un centralismo Del cabildo Que creo que no Que no es bueno ¿No? Y que bueno sería Que volviéramos A esa A esa visión De De Municipal Porque es la que realmente He visto yo Más coherencia Y he visto más trabajo En 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 equipo Yo Tengo que estar contigo Es decir Yo no Yo muchas veces Cuando veo Determinar Bueno yo cuando Cuando Ya lo he dicho Varias veces aquí Cuando veo que uno De los grandes Logros de la reconstrucción De Después del volcán El centro de visitantes Del Roque Los muchachos Digo De que estamos hablando Por que mezclamos las cosas Es decir Y lo hemos dicho también Aquí en el programa Evidentemente El volcán Ha afectado al valle Pero no podemos Entender La reconstrucción Del valle Sin tener en cuenta Que es el momento También De reconstruir Muchas cosas Que están pendientes En la isla Y que lo demuestra Lo ha demostrado Actualmente Es decir La crisis La crisis Habitacional Que tenemos aquí Hubiera sido Mucho menor Si nuestras Conexiones Con otras Comarcas Cercanas Fueran mucho mejores De las que Perdona José Luis El tema por ejemplo De la planificación Me viene ahora a la cabeza La planificación industrial En esta isla Sabemos lo que pasó Con el callejón de la Gata Sabemos que De manera express Se está trabajando En un documento Que encarga El gobierno de Canarias Lo ha hecho con las siete islas Y la palma no era menos Y ahora con el volcán Más todavía Desde la dirección general De industria Para establecer Un plan estratégico Industrial Un plan sectorial No me acuerdo Ahora como lo llaman Pero un plan Sobre la forma De la implantación De la industria En la isla Yo no conozco Y se lo hemos dicho A la directora general No conozco Ningún alcalde Fuera del valle Y no sé si Participarían todos Los del valle Que esté colaborando O de alguna manera Participando O preguntándole algo A algún ayuntamiento De los demás Sobre el tema De dónde van Los solos industriales En esta isla O sea Difícilmente podemos hablar Con una cuestión estratégica Que va sobre lo municipal Que es supramunicipal Que entiendo que sí Que tiene que ser Una cuestión insular Que no se cuente También con el territorio Con lo que conforma Parte del territorio Para poder encajar Incluso nuestros planes generales Esa planificación industrial Por citar un caso Muy complejo Al final estamos siempre Dando vueltas Sobre lo mismo Es decir El planteamiento es Aquí no se ha querido Constituir un consorcio Para la recuperación Del valle Como consecuencia Del volcán Porque eso La constitución De un consorcio Significa Ceder Espacios De decisión A la totalidad De los afectados A todas las fuerzas políticas A todas las instituciones Y aquí Conviene O prefieren Tomar decisiones Unilaterales Decisiones Unipersonales Y por eso No se convocan A los alcaldes Para hablar del FEDECAM Sino se convoca individualmente A cada uno Para vender La actuación En ese municipio Y resolver las dificultades Que pueda tener En ese municipio Yo creo que en este momento Más que nunca Sigue siendo necesario Ese consorcio Participado por todos Que ha defendido Desde el primer día De la primera semana Después del volcán Parece que Que no se quiere hacer Valoro Se presenta Un plan de recuperación Colgado todavía En la página web Del cabildo Que son Ocurrencias Ocurrencias Que alguien Los colocó allí Pero que no tienen Ni un consenso Ni un debate Ni un diálogo Y paralelamente El propio cabildo Plantea El plan Revivir el valle Con la participación Activa Ahora del gobierno De Canarias Que en definitiva Tendría que ser La vía O el instrumento Para conseguir El plan De recuperación De La Palma Con la participación De todos A mi parece Que este trabajo Que pudo haber empezado Antes Si Pero que está ahora En marcha Es un buen trabajo Y se debe continuar Y se debe trabajar Y se debe Y se debe ampliar Como decía Marco A todos los municipios De La Palma Y me parece Que ese sería Un buen instrumento Si después Somos capaces De dotarnos De un órgano De gestión Ágil Que permita ejecutar Las demandas Que nos plantean O las estrategias Que se plantean En ese documento Yo creo que eso Lo importante Yo creo que no es tan complicado Lo que pasa Que efectivamente Eso restaría protagonismo A algunos Que están pensando Más en clave electoral Porque claro Cuando uno ve Las fotos Fíjate Que las cosas Que se han cambiado El cabito Es el formato De las instalaciones Es verdad Que el cabito Estaba Había que darle Un cambio De imagen De la comunicación En comunicación Esos atribles Bien preparaditos El presidente El vicepresidente Hablando del FEDECAN Cuidado que el salón De plenos Está en reforma También Fíjate Si me parece bien Porque yo de verdad Es verdad Que lo que estábamos antes Abandonamos un poco Las instalaciones Nos preocupamos de otra cosa Y no de las instalaciones Fíjate Si se nota tanto Que ya se está preparando Esto para lo que viene Dentro de un año y poco Yo no sabemos Una sensación mía Además Pero tengo la Pues eso La sensación Valga la redundancia De que al final Revivir el valle Es algo que lidera Dentro del gobierno Del cabildo El PSOE Y así se significa A través de De la consejera De participación Y el consejero Del gobierno Y el vicepresidente Y sin embargo El proyecto de reconstrucción Insular Ese llamado Que yo no lo conozco Dice que tiene una copia A ver si me la dejo Un día de esto Porque se presentó En el consejo social A los alcaldes Ya les digo yo que no Pero está en la página Lo lidera Se refiere a lo que está En la página Que no es nada Lo que está colgado En la página web No es nada Es un invento Que no tiene nada que ver Personalmente el presidente Del cabildo Un conjunto Definitivo A mí me hace plantearme Si de verdad Si ya son así De verdad Hay una estrategia Por lo menos Para ponerse de acuerdo En lo que se van a defender Desde ese proyecto De reconstrucción insular Y por el otro lado Lo que quieren recabar De la opinión De los ciudadanos O sea En qué momento Eso se va encajar O cómo se va Pero peor todavía Peor todavía Es que Ni siquiera se encaja Decir Por un lado Está revivir al valle Pero cada vez que El presidente Quiere decir algo Convoca a los vecinos Por otra parte Y si los vecinos El otro día Nos los decía Uno de los asistentes A esa reunión Y dice Mira yo ya estoy por no ir Porque es que me convocan A tantas Que ya no sé Qué hacer Eso le pasa Porque no va seguramente A las reuniones De simpatizantes Del Partido Popular Donde De municipios Van explicando A todos los simpatizantes Del Partido Popular Y demás Tenemos Lo hemos dicho Varios veces Yo todavía no he encontrado José Luis Por lo que tú decías Mira que lo he preguntado Y he preguntado En varios sitios ¿Por qué no se ha creado Un comisionado? ¿Por qué no se ha creado La figura Que se planteó En el ¿Por qué no se ha hecho ya? Yo pensé Que uno de los De las conclusiones Del encuentro este Yo pensé Que se estaba Esperando A este encuentro A este acto Para decir Y anuncio La constitución De un patronato De reconstrucción Yo A mí no me han sabido Decir por qué Y entonces Claro Si no me dan explicaciones Pues me queda La otra explicación Es decir Que nadie quiere perder Protagonismo Y entonces Aquí todo el mundo Es un problema De pacto de gobierno Indudablemente Es decir El planteamiento De cómo se organizó Lo que supuestamente Era un homenaje Al isla de la palma Y se convirtió En un homenaje De los palmeros Al gobierno Se organizó En Santa Cruz de la palma Una zona más afectada Los vecinos afectados Podrían estar más cerca Que era en el valle La conferencia de presidente Se hace en el valle Aridane En el museo arqueológico En el valle Aridane Interesaba más La foto De destacados dirigentes De ciertos partidos Con alcaldesas Con alcaldes Y otras cosas Para la campaña Electora En el próximo Eso se aprovechó Esa conferencia de presidente Y otro tema Yo veo Del soy También sacando Sacando pecho Porque ayuso Se pone Unos pendientes Yo alucino Yo soy Yo soy No sé Será que yo Claro Por eso no estoy En política Porque no se ve Política Pero vamos Yo soy del soy Y yo no saco Una foto De ayuso En mis redes sociales Con unos pendientes Por mucho que sean Pendientes palmeros ¿No? En el deseo De la consejera De promocionar La artesanía Y de un poco Entendió Que era una llamada Publicitaria El poner la foto De la manera No me extraña Que vivan En la confusión Aquí en La Palma Es un momento Que prácticamente Hay momentos En que es difícil Saber Quien es Pero hay una cosa Que me está Haciendo casi En el Partido Socialista Y yo Recuerdo 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 Cuando hablábamos Del Congreso Del Partido Socialista De la Isla de la Palma No tiene problema Si el programa electoral No tiene que hacerlo Ya lo hizo el PP Que hizo un Congreso Hace unos días Es el mismo Y no hay que confundir Y tú lo sabes bien Aunque Aunque Los que estáis En las cúspides electorales De los partidos Los confundís No hay que confundir A los militantes Con los dirigentes Pero es que los militantes No participan No, no, si participamos Pero vamos a participar Este domingo En votar ¿Qué candidato es mejor Para el secretario general Pero en el programa En el programa también Oye, a ver Mi Perdón Que tenés con micrófono Luego No te vienes Se nos callan las cosas Porque es que no he leído nada De la prensa Escúchame A ver El programa Porque estás confundido Porque en el Partido Socialista Primero son las primarias Para elegir al secretario general Y luego Se hace el Congreso Y es cuando se va al Congreso Cuando se presenta Cuando se presenta La ponencia Eso sí Entonces Evidentemente El programa Lo están presentando Los candidatos En las agrupaciones ¿No? Mira Una pregunta ¿Y por qué? O sea El Sol de la Palma Disfruta de buena salud ¿Verdad? Con un signo Y una explosión De socialismo Ahora Vale Hay una explosión De socialismo Creo que lo dije El otro día Yo estaba sorprendido De la cantidad De afiliados Nuevos Que hay En mi agrupación Por ejemplo Pero mira Por ejemplo Todas No Pero yo hablo De la mía Porque La que tengo Más cercana Nosotros hemos pasado De ser 67 A ser 120 y pico No sé qué Y una cosa Y por qué En la Palma Con esa Explosión De alegría Y de socialismo Porque La Palma Es donde único Va a haber primaria Porque el resto Canarias Y mira Que en Gran Canaria Por ejemplo Había problemas Pero al final Lo pudieron arreglar Precisamente por eso Porque No lo sé Yo No voy a participar Precisamente por eso Hay dos candidaturas Porque hay Yo creo que hay dos sensibilidades Yo creo que sí Es cierto Que hay dos sensibilidades Dentro Supongo que también En otra isla No sé explicarte Porque en otra isla Yo entiendo Que aquí habrá habido El mismo deseo Por parte Del partido A nivel regional De conseguir Aúnar postura Pero lo cierto Es que al final Mientras que en otra isla Pues sí llegaron A acuerdos Aquí no No lo ha habido No sé En otras islas Esos acuerdos Supongo que habrán estado Motivados por Bueno Este va a ser mi área Esta va a ser mi área Aquí los dos candidatos Por lo que yo sé Los dos candidatos Que se presentan A la Secretaría General Ambos han dicho Que no tienen aspiraciones Más allá de En el caso de Fran De su aspiración municipal Y eso Y que no tienen aspiraciones Para Más allá de liberar El partido Ser Candidato al cabildo O al Parlamento Pero habría que preguntarle A ellos Pero como no está La cosa No sé No veo yo No veo yo Que No sé No sé si es que no hay Si es que no quieren venir O es que no Los llaman A mí Yo no tengo ningún problema Yo también lo comenté aquí Y lo comenté antes de saber Ese impacto de su vida De militantes Que se ha producido Durante estos días En el Partido Socialista Dije Que El Partido Socialista Como partido Tendría que agradecer mucho A estas personas Que han tomado la decisión De presentar una alternativa Porque eso Abre debate Y eso es mantener vivo Al partido Yo creo que eso siempre es bueno Yo creo que No estamos acostumbrados Yo estoy muy contento Yo tengo que decirlo Como militante Yo estoy muy contento De que Haya dos personas Que se presenten Y que vayan a presentar A las agrupaciones Lo que Y después Lo que quieren Para el partido Y luego ya será Lo que será Es decir La unidad La unidad vendrá después Como venido siempre Después del Después de Quien gana el Congreso Tiene que tener La sensibilidad suficiente De aunar De aunar en el Congreso A la hora de elegir La Ejecutiva Insular A elegir el Comité Insular Con todas las sensibilidades Y unir el partido Yo sí aprecio Que hay como dos sensibilidades Hay una sensibilidad Más ligada A una visión De la isla Por decirlo así Y hay otra más Basada en En que esa visión De la isla Debe surgir Desde los municipios ¿No? Y en ese sentido Me parece que es importante A mí Es importante Que el partido socialista Recupere Esa visión Municipal Y desde Y desde el propio partido Esa visión de agrupación ¿No? A mí me pareció Te digo de verdad Sinceramente No digas nada Porque te cargas al candidato Que vaya a apoyar Y ahora te lo cargas Sinceramente A mí me gustaría Me gustaría Que eso fuera verdad Lo que estás diciendo Me gustaría Que de verdad Hubiera dos sensibilidades Me gustaría Que hubiera un debate interno Sobre cómo ha sido La gestión En cuanto a acuerdos políticos En La Palma En los últimos años Y signifique No un cambio Sino un repensar Esos acuerdos Con criterios Pero estoy completamente convencido Desgraciadamente Que es la misma sensibilidad En un candidato Y en el otro Yo no lo creo Yo no lo creo Bueno vamos a ver Es verdad también Que el partido intentó Llegar a un término intermedio Y a un acuerdo Que al final Una de las partes No quiso llegar ¿Vale? Pero bueno Hasta ahí vamos a leer Por lo mismo de José Luis Para no señalar a nadie Mira ¿Qué les parece Si hablamos de algo más alegre? Por ejemplo Tijarafe Que me parece más agradable Que estar hablando del PSOE Y del PSOE Hablar del PSOE Hablar del PSOE Hablar de Tijarafe Por cierto Se aprobaron Se aprobaron Los presupuestos Con el apoyo Del PSOE Y del PSOE Y del PSOE Y del PSOE Presupuestos con sabor Pero que hemos dicho Que no íbamos a hablar De cosas tristes Yo pensaba Que íbamos a hablar Del precio de la gasolina Pero bueno Le afecta mucho Un compromiso Un compromiso Electoral Que esas cosas Yo creo que no debemos Acostumbrarnos A que los compromisos Letrales No se tienen que cumplir Después Sino que tiene que haber Un nivel de exigencia Del cumplimiento De los compromisos Electorales Lo mismo ocurre Cuidado Que te están metiendo En terrenos pantanos Aquellos que llegan A instituciones públicas Y se pasan cuatro años Culpando a los anteriores Culpando a los anteriores Cuando Si tú vas a una institución pública Y te comprendes con la ciudadanía Conoces perfectamente Esa institución pública Por lo tanto No se trata De culpar a los anteriores Se trata de asumir Cada uno La responsabilidad Que le corresponde En cada momento Y no se puede prometer A la gente Que vas a bajar la gasolina En cien días De gobierno Del cabildo Porque si no eras consciente Que no se lo podías hacer No lo podías decir Y si lo dijiste Por lo menos Da un paso En lo que tú sí puedes hacer Que es bajar El impuesto del cabildo A los carburantes Es pequeño Pero está ahí No es la solución No, pero es un punto de partida Como ahora Tu partido pide a nivel de Estado O a nivel de Canarias Una bajada de los impuestos Al gobierno Y tú no vas a hacer lo mismo No has hecho lo mismo Con tu capacidad Que tenías Como se le planteó Por parte de Coalición Canarias En los presupuestos Y en una Sobre todo Cuando pidió Que se bajara el IVA Del gasolido agrario Claro Y ahora mismo Y ahora mismo Cuando tú Algo que está bien Que son los bonos Para los que tuvieron Que ir a pegar Sus explotaciones Y por la carretera Fue en caliente Ese incremento De costos adicionales Unos bonos de 20 euros Solo se hacen Con una Con una empresa Es decir Obligan Al ciudadano Que tiene Que recibe el bono A solo Comprar la gasolina O el gasóleo En una sola empresa No vale para todo Pero eso será fruto Porque se habrá sacado A concurso público No No hay ningún concurso público Sin un acuerdo Como aquí ya no hay Se firman convenios Acuerdos Sin pasar por Comisión informativa Sin pasar por el pleno Sin pasar por Consejo de gobierno Aquí El procedimiento administrativo Ya cambió Y ahora además Nos atrevemos a pedirle Al gobierno Que nos cambie las leyes Para que todos Lo podamos hacer Por emergencia Es decir Que solo Un presidente por decreto Firma lo que le parece Y se hace lo que se merece Yo creo que esto Nos tendría que hacer Reflexionar Cuando escuchas Al presidente Del parlamento De Canarias Decir Se constituye Se constituye La comisión La comisión De reconstrucción De la palma En el parlamento De Canarias Con el voto A favor de todos Por la mañana Dice Pero no vamos a politizar La comisión Dios mío En el templo De la política De la democracia Tú sabes que ahí Quiere decir Politizar partidistamente Que es lo primero Que es lo primero Que hacen Para excluir A coalición Canarias De la mesa De la mesa Y al alcalde Del paso Pero dime De lo que presume De todas formas Ahí le hicieron A serie un favor Pero bueno Y eso se verá Con el tiempo Pero bien Vamos a ti Ahora Eso no importa De ella Y al parlamento Vamos a hablar De Tijarafe Vamos a hablar De Tijarafe Pues de Tijarafe Estamos preparando Las exposidas Entre otras Covidas Estamos intentando 1, 2 y 3 Correcto 1, 2 y 3 Invitados Están a acudir A visitarnos Y además Con intención De ir recuperando Poco a poco Pues esa agenda De actos De programación Que yo creo Que en medio De todo lo que estamos viviendo Pues es muy necesario Para que Vuelva otra vez Un poco a A vivir Yo sé que es complicado Porque pasa Que salimos de una Entramos en otra Y entramos en otra De las filas Incadenamos Pero es importante Darle visibilidad En este caso Nosotros lo intentamos Desde hace Pues más de una década A través de ese De ese encuentro En el que se pone en valor Pues en este caso La sostenibilidad Todo lo que son Los hábitos saludables Etcétera En el municipio Y en la isla de La Palma Y bueno Pues en eso estamos Organizando Esa nueva Espovida Después de dos años De impas Con el tema ¿Cuántas ediciones Se han hecho ya? Pues te miento Jorge Porque si le digo Una cifra concreta Porque entre Las que se han suspendido Las que hemos podido hacer Pero si estamos Por encima De las diez ediciones Y ahí también Hay mucha más Actividad evidente Pero en mayo También se celebra Hay otra actividad Hay una jornada Que me parece muy interesante Espérate Me miro la chuleta Porque si no Ustedes pueden hablar Claro La chuleta La expresión máxima De la normalidad Será si el 7 de septiembre El diablo baila Preparándonos Estamos para ello A expensas De cuando llegue El momento Como está la situación Yo con eso creo Yo estoy un poco preocupado Con la historia esta De quitar las mascarillas En los interiores Y todo esto Yo creo que El criterio debería ser El número de personas Que tenemos afectadas Pero está la cosa Hay tanta Hay debate Hay debate Porque hay quien dice Que no Que ya debemos considerar Que esto se está gripalizando Y que debemos considerarlo Como una Como una enfermedad Pues más Pero no sé Bueno Vamos a ver De hecho ha habido Algunos actos Que se iban a poner Y luego se han quitado A nivel insular Me refiero O las sardinas Y estas cosas O sea Realmente Es que el diablo Si no es un acto multitudinario No merece la pena No es Pero que con buen criterio Si, si Claro De todas formas No encuentro la chuleta O sea Yo la próxima semana Les prometo Que le digo Como vamos a estar En tijarafe Claro O vida Efectivamente Ya lo vemos Pero no solo Tijarafe Son fiestas Son muchas más cosas No Son muchas más Son muchas más cosas Y yo creo Que pues eso Hay que ser prudente Pero evidentemente No hay que dejar De sobre todo Apostar por la Por la cultura Entre otras cuestiones Yo creo que sea Uno de los grandes Sectores damnificados De todos estos procesos Que hemos estado Que hemos estado sufriendo Es esa Y haciéndolo con seguridad Yo creo que Que bueno Que no solo es necesario Sino que es justo Que podamos apoyar A ese sector Mire y la carretera Como va Aquella historia Pues le tuve que preguntar Al director general La semana pasada Porque es verdad Que en las últimas semanas Los vecinos y vecinas De la comarca Enroeste Ya digo Solo de tijarafe Se han visto movimientos En cuanto a equipos De topografía Sobre el terreno Tomando medinas Haciendo señalización Ya están siendo modificados De algunos puntos Sí Esa es una de las cuestiones Que nos preocupaba Antes de empezar Se sabía de todas maneras Que iba a haberse modificado Por muchas y diversas cuestiones Algunas que tenían que ver Con aspectos concretos Del proyecto Otros que tenían que ver Con el plan de expropiaciones Otro con la propia aprobación De una modificación De la ley del suelo Justo a finales del año pasado Donde se pasó el límite De otro cuadrado de terreno Y la empresa Las empresas La UTE Está ya trabajando En la preparación De empezar Y es verdad Que me consta Que bueno Que hay Bueno Me consta Evidentemente Hay cerca de 10 millones consignados Para la carretera De esa mejora Del tramo A su paso Por Tijarafe Por la parte sur Y centro de Tijarafe Para este año Y hay que gastarlo O sea Hay que invertirlo Y dentro de ese programa De actuaciones Sí me adelantaba El director general Que empezarían Por la excavación Del túnel En el que recorre La margen sur Del barranco del jurado Y precisamente Por la boca sur Por la que da así A la zona del barrio Del buen Jesús Y que no afecta El problema De la expropiación Y eso No, en principio no Pero vamos Va a ser sobreterreno En los concretos De alguien O sea Ahí es ahí Donde más que nada Pues eso Una vez más Yo le insistí Al director general Que es importante La comunicación Y yo sé Que encima Estamos en el medio Porque el ayuntamiento Donde va la gente A preguntar No va a tocarle Al timbre De la consejería Ni llaman por teléfono Para que le cojan El teléfono O sea Va directamente Al ayuntamiento Para ver si tenemos Información que darle Y la verdad Que es un poco Es descorazonador Se siente uno Un poco En fin De aquella manera Porque no sabe Uno muy bien A veces Que comentarle Al vecino Porque es un proyecto Que desarrolla Íntegramente La consejería De infraestructuras Del gobierno De Canarias Y que nos hemos ofrecido Del minuto cero Para hacer ese puente Con los vecinos Pero con información Que poderles dar Algo más Les puedo decir Después de la conversación De la semana pasada Pero no concretamente Sobre el terreno De fulano De mengano De ciclana Yo creo que es importante Alcalde La presencia Si no Porque no lo permiten En la dirección de obra Si el contacto permanente Con la dirección de obra Es muy importante Porque todos sabemos Lo que nos ha pasado En La Palma Con la ejecución De carreteras Los problemas Que han tenido Es un Algo Un instrumento Valioso Para la propia Para el propio gobierno Y para la propia UTE Que ejecuta la obra Pero también es interesante Para el municipio Para los vecinos Que es lo importante La presencia Del ayuntamiento El asesoramiento La preocupación El estar Sobre la ejecución De la obra Porque eso puede Evitar problemas A posteriori Que se evitarían Con esa presencia Me consta Que en este proyecto Has estado Permanentemente Preocupado Encima del proyecto Y yo creo que Eso hay que continuarlo Ahora Con la dirección de obra Si lo permite La dirección de obra Y si no directamente No, no, no Lo que tengo que decir Además lo agradezco Públicamente Ese contacto Con la UTE Permanente Que espero que también Con la parte De la dirección de obra Que viene de la consejería Pero de un momento Ese contacto permanente Porque además Es que es de lógica pura O sea, desgraciadamente No siempre la canalización Va por donde dice El plano O supuestamente pone allí O sea, a veces va por otro lado Hay, pues hay, en fin Un montón de pequeñas infraestructuras Que afectan al día a día De los vecinos Que nosotros sabemos Y le podemos comunicar directamente A quien está ejecutando la obra Donde están esos problemas O donde pueden estar Los cortes La organización de los caminos De donde hay más gente Donde hay menos gente Los cortes que se pueden utilizar Que se van a hacer Pues se puede hacer De un lado a otro En función de la disponibilidad De la demanda De los usuarios De esas carreteras Yo creo que hay cosas Que a la dirección de obra Le vendría muy bien El asesoramiento Al ayuntamiento Al ayuntamiento Le vendría bien Tener esa información También para dársela A sus vecinos Y es importante Porque se ejecutará la obra Muchísimo mejor No sé si hay cuatro años Que es lo que está programado Yo la verdad Que en fin No puedo dejar de hacer Esa reflexión Pero vamos Para los que están activos Tendrán que plantearse Tendrán que plantearse En el parlamento En estos días Hemos escuchado muchas cosas Hemos escuchado Es imposible Con la normativa actual Que se pueda plantear Una planificación Del valle En corto espacio de tiempo Tendremos que utilizar Un procedimiento de urgencia Y porque no revisamos El procedimiento ordinario Para que no nos produzca Estos problemas Para que un planeamiento No va a estar 20 años Sin aprobar Dematiéndose Y tramitándose En un ayuntamiento No, no Y la ley de contratos O sea Ahora mismo El nivel de obras Que se adjudican Mediante el nuevo procedimiento Y que se ejecutan en tiempo O que no tienen algún problema O sea Yo prácticamente Yo no conozco ninguna Así que a bote pronto Que yo diga Esta obra no tiene Es algún problema Desgraciadamente Muchas Yo creo que Algunas están abocadas A la rescisión Incluso del contrato Para poderlas terminar Lo hemos visto Con el FEDECAM también Y bueno Afortunadamente Algunas han salido Que se han encontrado Fórmulas para reencauzar Esa ejecución Pero a mí me preocupa mucho Porque además ahora Ya no es Ya no es el problema Solo De la justificación administrativa Y los problemas Que podían aparecer En cualquier hora Que repito Pueden aparecer O De la mala Planificación De alguien Que se presente una obra O a lo mejor Sabiendo ya de entrada Que difícilmente La va a poder terminar Es que a eso se suma Ahora el tema Al alza de precios El problema concreto Que vivimos en esta isla Con cosas tan básicas Para la construcción Como el tema del hormigón El tema del asfalto El encarecimiento De todo el tema De los metales Y la escasez de trabajadores O sea Y es un problema Es un problema Porque es una manera De ahogar también La facilidad de desarrollo Yo tengo conocidos Y amigos Que se dedican a la construcción Que ahora el problema Que tienen Es que no consiguen Trabajadores Mira, José Luis Está sin alternados José Luis Ya está jubilado José María de Vargas Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por la invitación José Luis Prestelo Bienvenido de nuevo Saludos A todos los telespectadores Y por supuesto Que intentar Siempre uno tiene A aspirar A que las cosas Puedan mejorar Yo creo que Merece la pena Tener ilusión Porque las cosas Puedan cambiar Y esto nos permite Opinar Y yo creo que Debemos opinar Y por lo menos Compartir nuestra opinión Con la gente Y Marco Lorenzo Alcalde de Tijarafe Como siempre Un verdadero placer Tenerte aquí El placer es mío Y invitados queda A acudir a Tijarafe Tener una tertulia pendiente Ahí Tener una tertulia Puedan invitarlos a ríos 1, 2 y 3 De abril Es por vida De acuerdo Y yo les diré Cuál era El otro acto Que va a ser en mayo Pero no me acuerdo Ahora mismo La verdad Gracias Marco A ustedes A ustedes A ustedes Como siempre Gracias Gracias por seguirnos Que volvemos La semana que viene No nos fallen Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video